La Casa Blanca confirmó este viernes que cumplirá con la decisión de un juez federal y devolverá por ahora su acreditación al periodista de la cadena CNN Jim Acosta, pero advirtió que desarrollará reglas para asegurar que hay decoro entre los reporteros y orden en las ruedas de prensa. En respuesta a lo decidido en la corte, restauraremos temporalmente el pase permanente del reportero, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Jacobi Sanders. En un comunicado también desarrollaremos más reglas y procesos para asegurar que las conferencias de prensa sean justas y ordenadas en el futuro. Tiene que haber decoro en la Casa Blanca, añadió Sanders subrayó que la decisión del juez Timothy Kelly, dejó claro que no hay un derecho absoluto garantizado por la primera enmienda, de la Constitución, para entrar en la Casa Blanca, la cadena. CNN había argumentado en su demanda contra Trump, que la retirada de la credencial de Acosta violaba sus derechos constitucionales recogidos en la primera enmienda, que garantiza la libertad de expresión, y en la quinta, relativa al debido proceso. Trump interrumpe al periodista Jim Acosta, de CNN, Rutgers, archivo. Trump interrumpe al periodista Jim Acosta, de CNN, Rutgers, el juez Timothy Kelly, nominado por Trump, dio hoy la razón a CNN al determinar que se violó el derecho al debido proceso de Acosta garantizado en la quinta enmienda, pero no se pronunció sobre el de la primera enmienda, algo que la Casa Blanca consideró como una victoria parcial de su argumento. Acosta recuperará su acreditación solo de manera temporal, a la espera de que haya un juicio sobre el caso, algo que podría retrasarse varios meses a no ser que ambas partes lleguen a un acuerdo extrajudicial. La Casa Blanca justificó la retirada de la acreditación por la reticencia de Acosta a ceder el micrófono después de hacer dos preguntas a Trump durante una conferencia de prensa la semana pasada, después de meses de tensos intercambios entre ese corresponsal de la CNN y el presidente. Volvamos a trabajar, dijo hoy Acosta en unas breves declaraciones tras la audiencia judicial. Trece organizaciones y medios de comunicación han respaldado a la CNN ante el tribunal, entre ellos los diarios The Washington Post y The New York Times y la cadena televisiva Fox News, la favorita de Trump. El incidente que generó la decisión de la Casa Blanca sobre Acosta ocurrió la semana pasada durante una rueda de prensa en la que Trump y él se enzarzaron en un tenso tira y afloja y provocó un forcejeo entre el periodista y una becaria de la oficina presidencial. Deja el micrófono, te diré una cosa, la CNN debería estar avergonzada de sí misma por tenerte a ti trabajando para ellos. Eres un maleducado, una persona terrible, dijo Trump mientras Acosta braceaba por el micrófono con la asistente. A raíz de este enfrentamiento, un miembro del servicio secreto le pidió al periodista su credencial al abandonar el edificio, según se pudo ver en un video del incidente compartido por el propio Acosta en Twitter. La Casa Blanca se refirió entonces a ese hecho en particular para justificar la suspensión de la credencial. Trump cree en la libertad de prensa y espera preguntas difíciles sobre él y su gobierno. Sin embargo, nunca toleraremos que un periodista ponga sus manos sobre una joven mujer que solo está tratando de hacer su trabajo como becaria de la Casa Blanca. Este comportamiento es inaceptable, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Jacobi Sanders. La cadena CNN presentó este martes una demanda ante una corte del Distrito de Colombia contra Trump y cinco miembros de su equipo por retirarle la credencial permanente a Acosta y acusó al gobierno de haber violado la primera y la quinta enmiendas de la Constitución. Con información de FAE. ¡Gracias!